Venga, ya es noche vieja, pues vamos al mello, aquí a expedir el año. Hoy vamos un poquito electrificados. Y todo lo demás, quizá donde acaban mis pies, después de mucho tiempo aprendí, que hay cosas que es mejor no aprender. En el colegio poco me enseño, si es por esos libros nunca aprendo. ¡Qué bala! Un poco remujado, todo lo que sé, me lo enseño una bruja. Una carrera más o menos la sacamos por 2.500, 3.000 euros. 1.000 euros es un puertas de gato. La gente se ha convencido de que se piensa que está con un tajado, pero bueno. El colegio poco me enseño, si es por el maestro nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser. Mi alma rota va a perder el miedo a quedarme, y yo traía un pedazo, a casa lo que he llevado, a poder dormir, cuando el mundo está a mi lado. Menos mal que fui, y por el mundo ahora mismo, todo lo que sé, me lo enseño una bruja. ¿Qué pasa? ¿Se duermen las manos? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Se duermen las manos? Necesito quien le pasea a hacer a hacer a hacer a las manos, que lo que sé, me encerca a mi. Per the . Gente, 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 gente. ¡Papachús! Hay que cuidado Esto es lo más feo de la bajada. Vale, me ha metido por donde no debía. Ya está, ya está el cacho malo. Ya está, ya está. Aquí como quieras, montado o bajado. Yo prefiero pasarme bajado. Es un puente que como falles, te pega buena hostia. Te vas al agua, pero con buena hostia. Y de las estrellas puede ser un buen castigo. Ah, en Perio se pasa bien, pero pues acaso... Y este pivote... ¿Qué pasa si el hijo puta que ha puesto el pivote este? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que te estoy grabando! ¡Vamos a ver que se va a subir ahí va! Y eso es algo que he aprendido. Yo siempre te he dado los besos que tú nunca me has pedido. Y cuidando en las estrellas puede ser un buen castigo. Y cuidando en las estrellas puede ser un buen castigo. Que te metes Don Quijote pa' flipar con los molinos Los ojos como el coyote cuando vean correcaminos Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo Está bien ¿Cómo van las fotos? ¿Cómo van las fotos? ¿Cómo van las fotos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga chavales Más de 35 años y 210 defectos Me he tocado la locura con la punta de los pedos Hoy mirándome los charcos yo no necesito espejo Sé que soy mucho más guapo Cuando no me siento feo Nunca me han interesado Y el poder ni la factura ¿Cómo pega tío? Esto parece el de Belén ¿Dónde se han quedado tus sueños? Y ahora cuando pasa el de Belén Está de una foto con nosotros Después de romper la ola No, con tú con nosotros también Hoy mirándome los charcos yo no necesito espejo A ver, organización Otro año más Caso correcto, vamos afuera Vale tío Hoy mirándome los charcos yo no necesito espejo Sé que soy mucho más guapo Cuando no me siento feo Esto no es Vamos a traer No, nos sento Van en, no No troisième movimiento El Es Po Austin Un Yo Lo Po ¡Gracias! 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 ¡ mentally ha cogido Ares! ¡gracias! 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 ¡Lenios! ¡Siempre el mar Todo lo demás me hace daño ¡Guau! ¡Perú, otra Astoniu! ¡Ahora sí nadie abrerá, eh! ¡Y yo, y yo! ¡Sí, sí! ¡Y queda también llevas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos y para, ojalá! ¡Gracias! ...una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Mira! ¡Chulo, vaya tractor! ¡Me cago en el aire! ¡Un avión! Esto es como llevar un bulldozer. ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga! ¡Venga, chavales! ¡Vale, dale! Pues aquí seguimos esperando. Bueno. ¡Vale! 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 Déjale, déjale, pobres chavales. Lleva la tajana, eh, eh, la versión, la canción es la tajana mía, eh. Ahí, en la eléctrica a tomar por culo, pa. Lleva, asqueroso. Mira el chus, el tío va. Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre tú y yo. ¿Eh? ¿Qué te va a ir, Chubo? ¿Eh? ¿No? ¿Tú déjate llevar? ¿Está bien desde ahí? ¿No? ¡Ah, ya! ¿No me venía por el amigo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te va a ir, Chubo? ¿Qué te va a ir? ¿Qué te va a ir? ¿Qué te va a ir, Chubo? ¿Qué te va a ir? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me he quedado sin piernas! ¡Eso no soy yo en la bici! ¿Eso no soy yo? ¿Qué no soy yo en la bici? Y tampoco la he encontrado, si no puedo, lo que siempre estoy sintiendo. El invierno con el sol, con las nubes en verano. Venga, vamos a presentar todo. ¿Perdero de la nueva Ortumendi? ¿Eh? ¿Perdero de la nueva Ortumendi? ¿Eh? ¿Perdero de la nueva Ortumendi? ¿Eh? ¿Perdero de la nueva Ortumendi? Joder, aquí arriba. Pues en Ortumendi, ¿no? En el barracón. Voy a ver si se ha salido aquí, digo. No, por ahí. Vamos a por ahí. Ya, ya. 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 Vamos a otro lado, ahora que se ha hecho es para allá. En invierno con el sol. ¿Qué? ¿Qué? Cuarto comienzo la vuelta Juega hasta con energía, va a ser un polvo y todo.